si no se te va te van a ir a componer en el río ahorita bueno amigos queríamos mostrar lo que es la naturaleza sinceramente estamos mostrando miren la milpa de chepito miren la casa de chepe pues está ya miren allá si lo logran ver hasta la casa roja y aquí pues hay unos cocos que son de ellos la milpa pues no sé pero chepe pero este es terreno suyo papá este pedacito es terreno suyo y la milpa es el terreno más que todo como que viendo el paisaje hay normas ahí estamos pues si chepe contanos miren amigos miren solo miren miren esta mata tiene un elote dos elotes aquí está la otra mata tiene dos elotes hay uno abajo y otro arriba aquí hay otro miren dos elotes en una sola acá hay otro 2 chepe qué clase de maíz es de que dos elotes tienen un solo mato miren y todo sabes cuál es el que yo he visto que da dos aunque sea chiquito pero siempre da y aquí de quién es a ese ya no es terreno usted miren amigos allá en los mangos sacamos una actuación donde el tío se mató chepe ahí fue donde el tío se mató no o no es así nombre en la actuación que los hijos no lo querían y ni la mamá o sea la mamá sí lo hicimos eso en la actuación va amigos en la actuación ahí están miren que siempre sinceramente yo pensé que era de ustedes está mil porque es bastante miren bueno para los que no digo yo que para para igual que así como nosotros como no sabíamos decíamos que era de chépe sí pero bien dice que uno no sabe la vida de los porcentes uno solo dice y no sabe es igual como que es igual como que lo critican y no sabe bueno chepe dónde están las abejas papá colmenas ahí pero ahí hay venta de miel va grabaron amigos aquí aquí sacamos varias actuaciones con marlene y todos nosotros mi mamá saqué yo sacó mi mujer dijo mateo todos amigos todos a los que los más viejitos a los más viejitos esta área lo utilizamos demasiado porque está bonito el paisaje pues o sea que salen buenos está bonito el paisaje igual en este río famoso nosotros aquí sacamos aquí sacamos aquí está chulo kit 7 y este terreno que en este día aquí para allá es de mi tío o sea que vamos a la mil para que ella es de ustedes pero no es mucho más de una tarea no es mucho no se tire ¿con quién? porque no hay agua en la aldea no hay agua en la aldea no lo que vos yo quiero que te leo yo quiero que te leo no quiero que te leo no quiero que te leo ah pero es de baño si lo tiro ah que me pueda que ando mi teléfono que me lo compres solo lo podemos quitar va ay no esa chila no solo pensaba está sucio el agua porque está lloviendo si me desprendes de aquí pero solo bolsa no sin ayuda sin ayuda yo tengo cosquilla así no era una mano era una mano ya usó la otra pero no se van a hacer cosquilla así no usted es traposo oye tiene fuerza tiene fuerza chepe mamá aaaaa se pasó el teléfono no se ya sin구� els te costan a tener su teléfono the world aquí está la manuela salgo lleno yo me pongo detrás de usted no me sacan de aquí y y y y y y Muchachos me van a botar No, no, no Chépe Ay Ay Vaya burro Vaya burro Vengase mi amor Con que te corriaste? Cabezaos! Nos pegamos con Chépe Ay pues madre A la mierda mira como Fue la gran pucha Chépe Mira le reventaba la cabeza mira Por poquito Cuidado Manuel Agua muchachos Por estar bromeando Mira se me golpea Bueno amigos gracias por vernos de verdad La va a tirar Cuidado va Ya es pasando Ya viene No vayasus Cuidado Bueno Chépe venite para enseñarnos los mangos Vamos para arriba No No Vamos para arriba Vamos para allá No se entiendes que muerta soy yo Yo no soy muerta Yo no soy muerta Yo no soy muerta Yo no soy muerta No soy muerta Agua mi mente No soy muerta No soy muerta No, aquí fue. Yo me subí aquí en el carro, creo que grabándolo. Eso. Es que por llevarla así, él se fue de frente y ya está. Es que él me quería dejar de adelante ese día. Aquí. Aquí ve, aquí ve a tapa de chido. Ah, la p*****. Yo siento que por aquí... Es que yo agarré la mano. Y el p***** de mi p*****. Es que como la manuela se fue de un solo agarré el p*****. De un solo agarré el p*****. Y a mí me daban un pedo cuando... No me daban, así le dolió hasta la cara, se la cambió. Ajá. Sí, porque el chope venía con todo. Yo llevaba la manuela y se estira por abajo, así ves. Y yo de largo. Y yo no le dije nada. Bueno, qué bonito paisaje pero esos patojos se empezaron a bromear. Sí. Así que adiós. Adiós.